Y ahora nos vamos con esta denuncia ciudadana que nos hacen llegar pues comerciantes y usuarios del mercado Hidalgo en la capital del estado reportaron al responsable de una florería al interior del espacio mercantil quien constantemente agrede verbal y físicamente a los mismos trabajadores del mercado como también a visitantes pero más allá de causar y provocar riñas el sujeto es violento con mujeres, con adolescentes y también con personas de la tercera edad y cuando sale alguien en defensa de estas personas que son agredidas el sujeto los denuncia ante la Fiscalía General del Estado incluso va en silla de ruedas como víctima de supuestas lesiones el reportado incluso interpone órdenes de restricción pero una de las últimas que le fue entregada derivó de haber insultado a una joven que fue detenida por otro locatario quien golpeó por la espalda y cuando éste buscó defenderse el victimario escapó para después llegar con su denuncia y orden de aprehensión los actos del señalado no durarán mucho ya que según los ciudadanos que reportan estas acciones el sujeto cuenta con múltiples denuncias por sus acciones además de que cuenta con antecedentes penales y también pidieron hacer llegar el caso al alcalde de la capital Enrique Galindo ya que se escuda en que tiene el cargo de responsable del mercado hidalgo y afirma estar protegido por allegados del propio Edil ahí estamos viendo algunas imágenes que se están dando a conocer a través de las redes sociales en donde se ve este mercado en donde están pasando estos hechos